Gran final en Yo Soy. Última presentación antes de saber quién es nuestro mejor imitador. Con ustedes, Juan Gabriel. Yo soy Juan Gabriel. Yo soy Juan Gabriel. ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado invelos de dolor. Y nunca, nunca había tomado invelos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que hoy tome y que hoy me emborraché por ti. Si yo nunca, nunca había llorado. Y menos hay de dolor y nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar hasta no saber de mí. Que sepan todos que hoy no me emborraché por ti. No voy a dejar de hacer lo que es mi costumbre cada vez que veo una fantástica interpretación. Señores, señores, si ustedes están en sus casas y tienen acceso a un teléfono, manden su mensaje de texto al 9966 y apoyen a Juan Gabriel, el número 2, o a Kurt Cobain, el número 4. Caballero Ilustre, un paso adelante. Escuchamos la opinión de nuestro jurado. Empezamos y escuchamos a Mari Carmen Marín. ¡Maestro! Resalto y aplaudo siempre la capacidad que tienes para ponernos la piel chinita a todos. De verdad que extraordinario, ¡extraordinario! Y el olor a licor por acá es impresionante, ¿eh? Estás tomando de verdad, ¿no? Sí, ya estoy. Muy bien. Fernando Armas, lo escuchamos. Bueno, tú lo has dicho Adolfo, no es una gran interpretación, pero la imitación no solamente se basa en imitarle la voz, sino también en interpretar todo el personaje, tener todos esos detalles, tener todos esos gestos, tener esa interpretación maravillosa. Y señor Juan Gabriel, sea usted primero o segundo, hoy día me emborracho por usted. Muchísimas gracias, Fernando. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Señor Ronald Hidalgo, no me quedan palabras ya de alabanza para el extraordinario trabajo que usted hace. Es impresionante la forma en la que usted ha evolucionado y ha incorporado a su voz, la actuación, la presencia física, la interpretación, el saber contarnos qué es lo que quiere el personaje y qué es lo que está diciendo en cada paso, en cada palabra y en cada gesto que es clarísimo. Y esa es la clave para hacer una estupenda interpretación como la que acabamos de ver el día de hoy. Este es el tipo de interpretaciones que nosotros soñábamos con ver en la final de Yo Soy y usted está dando la talla y la está superando largamente. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes del jurado. Le pido que por favor tome asiento. Mientras tanto, yo les recuerdo que mandando un mensaje de texto al 9966, la palabra Yo Soy, todo junto, espacio, el número 2 a toda esa gente de Tacna, podría apoyar a Juan Gabriel si es su favorito. En este momento tengo algo muy importante que decirles. A ver. No tengo más que palabras de agradecimiento para quienes están aquí presentes el día de hoy. Carlos Carlin, Mauricio Fernandini, Laura Huarcaio, Christopher Gianotti, el señor... Vamos a empezar antes que usted. Lucecita del especial del humor. ¿Dónde está Lucecita? Acá está, Lucecita. Perdona, estoy un poco distraído, ¿no? Tenemos al señor Beto Ortista. Ven acá. ¿Cómo está usted, señor Beto Ortista? Ponte a sus corbatas. Muchas gracias por estar acá. Tenemos a todas las figuras de Frecuencia Latina que están presentes aquí esta noche en Yo Soy. Muchísimas gracias. De verdad, por el apoyo y por estar aquí con nosotros. Se siente la buena vibra, se siente la buena onda. Frecuencia Latina va... Va... Bueno, no va a ningún lado. Perdón, piensa grande. Ahora sí. Está bien, está bien. ¿Quién viene a continuación? Está Karen Shorten backstage con el número 4, Kurt Cobain. Adelante. A que no saben. Amy les dando fuerzas a Kurt porque no puede. No puede con los nervios. Estaba llorando cuando eliminaron a Amy, lamentablemente. Tranquilo, Kurt. ¿Tranquilo? Eh, sí, o sea, tengo muchos nervios ahorita. Y quisiera agradecer a todo el Perú, a Lima y a mi ciudad de la equipa. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Oposición. Vamos. Las lágrimas, pero esos son los nervios. Él es Kurt Cobain. Opción 4. Señoras y señores. Final en Yo Soy. Se presenta Kurt Cobain. Yo soy Kurt Cobain. ¡Gracias! 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 Kurt Cobain Sin voz Igual interpretó de una manera sensacional Antes de continuar a mí se me pasó a agradecer A la comisaría de Barranco Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el despliegue Ahora sí, caballero ilustre con su guitarra presente Le preguntamos a nuestro jurado Y por ser la última presentación Vamos a comenzar con el señor Ricardo Morán Lo escuchamos, Ricardo A ver Yo no sé si Ramiro está al tanto de esto Pero hace cerca de cuatro meses Cuando hicimos el pre-casting en provincias Una de las provincias que yo visité fue Arequipa El día que tú hiciste el casting En un video que nunca nadie ha visto Y que de repente alguien verá en el DVD de los extras De Yo Soy algún día En un pequeño segundo piso de un bar Me parece que hicimos ahí el pre-casting Yo estaba en un cuarto contigo Viéndote a través de un monitor Conmigo estaba el productor de casting Pablo Paredes En el momento en el que tú empezaste a cantar Él cayó de rodillas Porque súbitamente creyó haber encontrado A su ídolo de toda la vida Y yo me sentí profundamente emocionado Por haber descubierto un talento Tan grande en la ciudad de Arequipa Y eso me dio muchísimo orgullo Impresión que no se disipó Cuando viniste a Lima E hiciste tu casting acá En el cual yo te pedía canción tras canción de Nirvana Y tú ibas una tras otra soltándolas Y en todas entonabas perfecto Tú hacías el timbre exacto Y te parecías e interpretabas como él Yo siento, Ramiro, que en ti hemos descubierto un talento Que se descubre pocas veces Y tengo la fortuna de haber participado un poquito De eso Y eso te lo agradezco Yo siento que estás batallando contra la voz Estás batallando contra una garganta sentida Contra una maratón larga Y lo he sentido Pero también valoro el esfuerzo que hace un artista Para hacer un escenario Y no dar excusas Sino salir y cantar Y el día de hoy Lo has hecho muy bien A pesar de los evidentes problemas técnicos de la garganta Muy bien, Ramiro Y yo espero Y yo espero Ver a la distancia Como tu carrera crece y crece y crece Felicitaciones Muchísimas gracias Ricardo Morán Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Tranquilo, Ramiro Tranquilo Sabemos que en estos momentos Los nervios Y hay mucha tensión Mucha presión Está llorando Ramiro está llorando De los nervios Tú eres grande, Ramiro Y el Perú Y todos nosotros aquí Respaldamos y aplaudimos De verdad tu talento Eres muy bueno Tienes que ser consciente de eso Y a mí el día de hoy Me has dejado en silencio A pesar que hay cositas ahí Con la garganta Que tú mismo has comentado Que estás un poco cansado Ya con la garganta De tantas canciones Que han venido cantando Durante esta semana Su presentación El día de hoy También ha estado muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Marín ¿Qué te hace llorar? ¿Los nervios? La sensación de estar aquí Todo Y que me hayan dicho Lo que me hayan dicho Y nada Voy a extrañar mucho Mucho